Buenas gente, pues ya estamos aquí de vuelta en palia. Ha tardado una hora de más la actualización, pero bueno, a ver qué tal ha salido. Actualización 179. Hombre, mira, el fondo de inicio de sesión ha cambiado. Le han puesto flores, el arco este que está muy chulo. Está bonito. Sí, 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 se ve chulo, se ve chulo. Vale, vamos para adentro. Esperemos que no haya ningún problema grave como muchas veces pasa. 260 personas delante de nuestra. ¡Madre mía! Va a haber que esperar un poquito. Pues estuve pensando que con el tema de los árboles mágicos, como ahora ya se puede tener en casa y tenemos un montón, cuando llene una parcela podemos hacer como una especie de evento para todos los que estemos en el directo. Os invito a todos los que estéis, entramos en mi parcela y talamos toda la madera mágica que haya. Que seguro que va a ser un montón, porque caben bastantes en una parcela. Yo así en plan de, bueno, mira, cada una vez al mes, a lo mejor me da tiempo a llenar una parcela. Se podría hacer. Le digo, venga, todos los que estemos en el directo vamos a atalar. Un supergroove. El supergroove de pica. Un evento de Twitch. Y los de YouTube, pues, si os venís para Twitch, pues, también podéis hablar. Y así veis los vídeos en el momento. Pues en la actualización van a meter flores de Baari, van a meter el inventario de munición, que hay que pagarlo. Ya sabía yo que esto es de contarle dejarte el bolsillo vacío. Pero bueno, se paga como nada del juego, no con dinero real. Quedan 70 personas. Bueno, va rapidito. Bueno, pues había metido también los logros de Steam, que decían que iban a tener carácter retroactivo. Es decir, que iban a saltar automáticamente todos los que tuviéramos ya hechos. Han metido las flores, han metido lo del patio, que es modular. Es una especie de terraza cerrada. No me convence mucho, pero bueno, seguro que en YouTube la gente saca algunas ideas chulas. Y de ahí, pues, a lo mejor podemos sacar alguna varia entre nosotros. Y a ver qué tal. Bueno, ya estamos entrando. Vamos a ver. Hoy también vamos a hacer... Mira, por ahí están saltando los logros de Steam. Alcanzan nivel 10 de pesca, de cocina y tal. Sí, están saliendo todos los logros. ¡Hombre! El de los guijarros de Inar. ¡Aleluya! Bueno, eso sí que es una buena noticia. El logro de los guijarros de Inar. La leche. Adorno de Inar. Ah, mira, las flechas y demás que estaban aquí ya no están. Me las ha guardado todas. No paran de salir los logros. Bueno, os cuento un poquito más o menos por encima lo que tengo pensado para hoy. Que es ver las novedades de la actualización y colocar el huerto. Madre mía, no paran de salir los logros. El huerto lo vamos a cambiar de sitio. Lo vamos a mover casi donde estaba al principio de cuando empezamos a jugar. A ver, no paran de salir los logros del Steam. Vale, esto lo podemos regar. A ver si mientras tanto paran de salir los logros. No, no paran. Mira, el saqueo de guijarros. He encontrado todas las cedras de Inar. Este es el último logro que ha saltado porque la han arreglado. Se ve que estaba bug y la han arreglado. Mira, lo primero que vamos a hacer es quitar los molinos. Que aquí ya no van a estar. Y mirad, ahora que os enseño la parcela, aquí lo podéis ver bien. Esto antes no estaba. El pasillo este, como sabéis, antes no estaba. Estaban las recompensas, estaban aquí abajo. Y vamos a pasar todo el huerto, lo vamos a pasar aquí abajo. Lo vamos a decorar un poquito, lo vamos a poner chulo. Porque aquí hay varios problemillas, como por ejemplo, que muchas veces yo quiero abrir el cofre, se me abre lo de las semillas, o viceversa. O vengo por aquí, estoy recogiendo las malas hierbas y de repente se me abre lo de la granja de gusanos. Es bastante molesto porque como está todo junto, y a la hora de abrir los barriles me pasa exactamente lo mismo. Que se me abren unos, luego se me está abriendo el de al lado y no el que yo quería. Y todo esto lo vamos a arreglar, cambiándolo de sitio y poniéndolo ya en el sitio definitivo. Así que, los molinos, lo primero que vamos a quitar, porque no van a azar en el nuevo sitio. A ver, que se ha quedado esto cargando. Oye. Uy, 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 que mal rollito. Ah, vale. Digo, se había quedado pillado, digo, a ver si va a ser por el tema de la actualización. Vale, esto lo quitamos. Esto lo quitamos. Y se acabó, ya no hay ruido de molinos. Después de nueve meses. Por fin. Vale, esto... Espérate. El huerto... No lo vamos a hacer ahora. Vamos a hacer primero lo de ver las novedades. Como por ejemplo el... El inventario de munición. ¿Qué nos entra? Nos entran los cebos, las bombas, las flechas, los fuegos artificiales. Mira, también. Entonces me puedo llevar varios. Lo que pasa es que cuanto más me lleve, más voy a gastar. Porque me pongo en los Groove a tirar fuegos artificiales. Cuantos más me lleve, más gasto. Y las expansiones del inventario ese se compran en Zeki. Que vamos a ir allí a gastar el dinero. A ver cuánto cuesta. Esperemos que no sea mucho. Esos tirones quedan así medio raros. Sospechoso. Mira, aquí han puesto el arco este que le han puesto más flores. Lo han decorado un poquito. Por aquí también han puesto flores por el medio. Aunque también digo yo, poner en mitad del camino unas rosas, pues no sé yo. Pero bueno. Aquí también se nota que han puesto bastante más flores. Por el tema de la primavera. Uy, ese ciervo. Estas flores no sé si estaban, creo que sí, que ya estaban aquí. Aquí en el techo también la han puesto, que es una de las capturas que han puesto en las notas del parche. La han puesto rosas allá arriba. Mira, Uni, que por cierto, a Uni ahora tiene nivel 5 de amistad. Lo de las amistades. Son Zeki, Asura. Red y Tish. Esas cuatro ahora tienen nivel 5 de amistad. Por cierto, aquí tenemos noticias. Ah, vale. Te hemos enviado un regalo. Le encontraré como un archivo adjunto. Esto es por tener esas cuatro amistades al nivel 4. Nos regalan unas pequeñas joyas. Pero bueno, tampoco que sean para tirar cohetes. A ver... Uy, le han cambiado los... ¿Le han puesto toldos a Zeki o me la parece a mí? ¿Estos toldos estaban antes? No, no. O no me he fijado yo nunca y me estoy fijando ahora. Y estas flores de aquí tampoco estaban. ¿Verdad que estos toldos antes no estaban? Coño, le han puesto un sonidito cuando entras. Cuando entras hace un ruidito y cuando sales también. Vale, esto está como siempre. Esto está como siempre. Vale, este es el de la mochila. Y este es el de... Vale, son 250. Y con esto tenemos... Dos barras. Dos mil quinientos. Y tenemos tres barras. Diez mil. Y tenemos cuatro barras. Y la última, veinticinco mil. Bueno, en comparación a la mochila está bastante más barato. Más barato. Y ahora aquí, pues... La verdad es que se agradece. El tema del inventario se va a agradecer bastante. Vale, mira, ahora tengo que poner más fábricas, flechas y demás para llenar todo esto. Pero bueno. Mira como viene aquí la gente a comprar las expansiones. Vale, tenemos que hablar con Zeki. Que me salieron las gafas en el montoncito de Bari. A ver qué nos cuenta. Me he encontrado esto en la playa. ¿Sabes qué es esto? Nada más y nada menos que un espejo de la eternidad. Quien se mira queda atrapado en un espacio alternativo donde el tiempo pasa increíblemente lento. Zulian manipuló este espejo para que apareciera el mayor miedo de quien se mirara en él. Pero si son unas gafas. No era un espejo. Se dice que en este espejo escondió su mayor tesoro. Por desgracia, Zoraya fue capaz de encontrarlo. Al parecer, cuando se miró en él, experimentó una muerte espantosa que duró años. En la que se convertía en una mendiga callejera. Aunque para mí no fueron más de 10 minutos. ¿Cómo se ríe el jodido, eh? Vale, a ver qué quiere de... Digamos que ciertas personas hablan de recibir perlas de sabiduría. Perlas de sabiduría. Esas chorradas no me interesan. Quiero unas perlas de verdad. Cuanto más rara, mejor. Me da a mí que me está diciendo que quiere perlas de las verdes. Ah, que sí. Claro, perlas de las verdes. Qué listo el tío, eh. Ah, mira, han puesto una cosita nueva. Al subir al nivel 5. Un barco embotellado. Oye, pues eso puede quedar bonito. Un barco embotellado de Asura. El de Asura es una estatua de un ciervo. Pero será pequeña, será grande. Me imagino que será pequeña. A poner de decoración. El de Red, que es... Anda, mira. Una tarta metida en un envase de cristal. Y el de ti, seguro que será con un mueble o algo. ¿Eh? Es un Grimalkin. Parece un Grimalkin, un bicho raro. A ver, parece que tiene unos... Ah, un chapa, puede ser. Un chapa viejo. Un chapa anciano, podríamos decir. Vale, vamos a... Hay que coger una perla. Vamos a ver... Uy, el ruidito ese me... Me raya. Habrá que acostumbrarse. Me parece que chulo con el traje de aviador. Asura por aquí no está. Y Red, que nos cuenta. A ver, ¿qué quieres de regalo? A Asura se le ha antojado Espinoso últimamente. ¿Espinoso? No sé si va a poder satisfacer su demanda. La ha pedido todos los días esta semana. Me está diciendo el de Asura. Ah, vale, un pez Espinoso. Pues habrá que mirar, a ver, luego en casa. Y el de Red, ¿quién me lo va a decir? Supongo que me lo diera Asura. Vamos a hablar con ti. Hay que subir rapidito las... Las amistades a nivel 5. Para así en el próximo directo, tener allá listas. A ver, quiero plantar un árbol nuevo por cada mueble que haga. Si te topas con alguna piña, ¿me traes? Chacar con ti es muy fácil. Ah, vale. Lo de la piña del árbol. Estaba pensando yo en la piña que se come aquí un tropical. Vale, falta... Si hablo con Asura, me imagino que me dirá el de Red. Asura que estará pescando por aquí. Asura, ¿dónde está? Ah, me hace estar de camino ya. Ay, que me ha ahogado. No, no me ha ahogado. Uy, que me he quebado. Ahí. A ver... Recientemente he convencido a Subira para que vaya de pesca conmigo. Quieres pescar algunos peces raros? Seguro que le vendrían bien algunos ilumisanos para usarlos como cebo. Eh... Mal. ¿Me dices? ¿Quién me puede decir lo de Red? A lo mejor Jell, que de vez en cuando se junta con Jell por ahí. Hablar. Dime... El otro día que ni ata... Bueno, a la que ni ata me habla. Ah... ¿Qué he pensado que no quiero el de nadie, no más que el de Red? Vamos a ver qué me falta. Bueno, vamos a ver. Buenas, Nishi. Bienvenida. Geniata. Cuéntame qué quiere Red. Mi madre dice... Bueno. Bien. Bien. Se ve muy raro ahí. Detectivo. ¿Quién me puede decir lo que quiere Red? Aún y tal vez, o... 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 o Nayo? Este aquí quiere la perla verde, este quiere un espinoso. Ah, perdón. Perdón, Nishi. Oye, mano, no me deja entrar al Palia por la actualización. Eh... Hasta desinstalé y volví a instalar. Pero nada, ¿sabes por qué? Eh... Debería de dejarte, no... No hay ningún tipo de problema. O a lo mejor te ha pillado que estabas actualizando o algo. ¿Te pone algún tipo de error o algo? Eh... ¿Qué? ¿Entras por Steam? ¿Por Switch? Eh... Por Epic. Eh... Por el... El launcher clásico. De momento, de los de la comunidad no... No se ha quejado nadie de que no pueda entrar. Por Epic. Y me ha salido algo de actualizar el launcher. Es que, pues, de Epic no... En la comunidad no tenemos ninguno que lo haga por Epic. Así que no sabría decir que no existe. Vamos a probar desinstalarlo y demás. Te aconsejo que uses o el launcher clásico o que uses el Steam. Pero al haber desinstalado y volver a instalar, debería estar resolucionado. Exactamente. Debería de estar arreglado. Buenas, Hikuya. Gracias por seguirme, Nisi. Eh... Yo voy a entrar por Epic y me está descargando la actualización. Ah, ya, ya, ya. No sabía que entramos tú por Epic. Vale, vamos a coger una perla verde, un espinoso y quién más querían lo que pedían. Perla verde, espinoso, este no nos pone lo que quiere y tis una piña. Vale, la piña que la tenemos por aquí en recolectables. una piña, la perla verde, tenemos por aquí, jugando a que pide cosas baratas el Zeke. Y... ¿Qué era lo otro? Un espinoso, un pez. Un espinoso que está... ¿Dónde lo tenemos? Aquí. No, vaya, justo tenemos uno. El último que teníamos. Nos vamos a pasar también por Aouni, a ver si... si tiene las nuevas flores, o si hay que ir sí o sí a Bahía por ellas. Ahora echamos un vistazo, a ver. Ya, también se queda extraño mirando las flores. Se las han vuelto ahí en todo el medio del camino. a ver que le damos a ti, la piña. ¿Quieres ver mi nueva vestida? No puedo esperar para que te vayas. ¿Hablar con ella? ¿Hablar con ella? Ah... Siempre me hace sentir como un príncipe. ¿Qué estás comprando? Me encanta los chatos, pero tengo que seguir. Aquí están los buenos tiempos. Buena conversación. No, no me lo dice. Pues como ahora no me dice su deseo, no sé qué va a ser. Y si no, luego lo miro, a ver. Que hemos puesto en el Discord un bot que te dice lo que quiere cada aleano. Vale, estaba viniendo aquí para hablar con Aouni y Aouni está... No, estaba tomando vientos. No te vayas. Siempre haré tiempo. Yo te voy a salvar un sitio por el corazón. Me alegro de que no estés tan ocupado para pasar. Adiós. Estás seguro, amigo. Vale, nos faltaría red. Voy a mirar en... En el Discord a ver qué es lo que... Lo que quiere. Y vamos a por ello. Porque esta tampoco me lo va a decir. En el Discord... No, pero no. No, no. No, no. Es que eso es de que no te digan lo que quieren... Es que eso de que no te digan lo que quieren... Vamos a ver si tiene las flores nuevas de la actualización. Auni, ¿dónde estás? Abrir tienda. Y vamos a mirar. La placa. Por cierto, de Auni tendríamos que comprar. Estas son las de siempre, ¿no? Ah, mira, tiene las nuevas también, sí. Datura Flower. Esta es una de las nuevas. Flor de ortiga. Flor de caperuza cavernosa. Flor barricenia. Mira, está chula también. Flor de jacinto azul. Es que estas tan finas, tan altas y finas, no ocupan apenas espacio. Bueno, vamos a comprar el terrario para los talleres. Que tenemos 983 y nos piden 980. Tenemos por los pelos. Para comprar flores nuevas no me llega, pero vamos, que las podemos conseguir con los bichos. Tienes que interactuar varias veces para que salga el pedido. O sea, el diálogo en azul y luego te piden. Aproximadamente me quieres parar mi vida de un crimen. ¿Ok? No quiero hacer cosas weas. ¿Tienes que ven a encontrarme? ¡Ah! Me creeré más de ti que sopa. Me gusta más de ti que sopa. Vale, no me lo dices. Me gusta lo que te gustaría. A ver, me salgo por aquí. Te perdongo. No, no me dices lo que quiere. Vale, pues lo miro en un momentito en el Discord y ya está, no pasa nada Y ya de paso ponemos el terrario en el taller Que era una de las cositas que faltaban También faltaba por comprar otra trampa de insectos Para ponerlo en la habitación Pero bueno, no pasa nada Ahora, de momento, el terrario Mira, Nishi, te pasa lo mismo que a Kikuya Kikuya dice que el Epic me da error también Pues yo recomiendo el 100 Que no da error y aparte te dice las horas que llevas jugadas y demás Uy, aquí ha sonado esto Bien O el Launcher Clásico El que no es ni Epic ni Steam Se me está instalando solo en Epic Es lo mismo que Kikuya, que también se le estaba instalando Pero no se le... Le da error a la hora de abrirlo Uy, esto es más grande que el acuario Esto es más grande que el acuario Va a haber que hacer hueco Va a haber que hacer un poquito de hueco Vale, vamos a quitar estas también Estas para afuera Estas para afuera Estas de aquí A ver si me deja Aquí Me dejará ponerlo ahora Ahí sí me deja Vale, a ver cómo hacemos esto Para rellenar Ah, por cierto, también han quitado de los árboles Han quitado el montoncito de arena que les cubría Se lo han quitado porque quedaba muy feo Bueno, pues de momento ya tenemos el terrario Ahora solo falta ya comprar otro cacharro de estos Ponerlo aquí Y la habitación está todavía terminada Esto que se ponga a fabricar A ver que guardamos esto Esto del laúd Un laúd de Padro Este no es el que pusimos ya el otro día Este no es el del otro día Es distinto La verdad es que es un poco cutre ese laúd Pero bueno Espérate Está del revés Anda, que yo también lo estaba poniendo mal Bueno Es demasiado pequeño Y no No llama mucho la atención Vale, vamos a ver Cositas por hacer Adorno de hinar Un adorno especial que te deja el hinar A cambio de que encuentres todas sus piedrecitas Esto que estaba completo desde hace años Lo que pasa es que como no Anda, mira, es una red Pues esto nos va a quedar bien aquí en el del acuario Dicen y si ya me dejo por Epic Menos mal A ver si puedes probar tú también Kikuya Cerrando el launcher y volviéndola a abrir o algo Esta red La vamos a poner aquí Qué chulo queda Sí, sí, sí Luego aquí pondremos el El cofre cuando tengamos para comprarlo De jardinería Ah, con Badru Teníamos que hablar también para lo del Lo del jardín de rego automático Dice Aida Cuánto espacio Qué gozada Sí ¿Quién le iba a decir que íbamos a tener esto tan vacío, eh? La verdad es que sí Por cierto, tengo aquí Lo de las monedas de Zeki también Y cofres por abrir Que ha salido una silla Ah, mira, esto me viene bien Porque de estas necesito unas cuantas que vamos a gastar ahora De eso ya teníamos Y de esta mesa también teníamos, ¿no? Sí, de esta mesa ya la teníamos Así que esto lo podemos guardar Entrado por Epic Por opciones para entrar no será No, sí, opciones hay un montón Bueno, Epic, Steam Las consolas El launcher clásico Vamos a comprarle El jardín a Badru Ay, espérate Que estaba ahí mirando Tengo que coger una cebolla para red Lo que pasa es que si no me la ha dicho No sé si me la va a aceptar Como regalo semanal Entrado por Steam Ah, bueno Yo creo que por Steam es mejor Porque ya me pasa también Te dice las horas que llevas jugada A lo mejor pasan ocho meses Y dices ¿Cuánto tiempo habré jugado en estos ocho meses? Pues Steam te lo dice Eh, una cebolla Una cebolla Por aquí Vale, listo Tengo que regalar también los árboles Que ya tenemos nueve árboles creciendo a la vez De flujo Tenemos más árboles que un Groove En crecimiento Solamente en crecimiento Luego ya maduros tenemos un montado A ver Badru ¿Dónde anda? Ah, por cierto La cuadrícula del mapa La también es nueva La han puesto ahora A ver que la estaba viendo Vale, hay que hablar con Badru Con Red Que estará Por la taberna me imagino O ya se habrá ido Son las siete de la tarde Y ha salido una carta Esa carta será De Inar A lo mejor por lo del logro ¿Dónde se ha metido? Ah, vale Está donde llega Toma un regalito Ya que no me lo quise decir A ver Si era ese que quería Sí ¿Qué me estaban hablando? Vale, era la cebolla Vale, entonces el bot del disco Si funciona Los peces del mercado magi Dice por aquí Kikuya Seis moneditas Vamos a A comprar aquí La lotería Ding, dong, ding Juego de cuchillo Que tenemos un montón La mesita Que también la tenemos Un lingote Lusanos Y semillas Que triste Que triste Nunca sale nada interesante Vale, vamos a hablar Con Badru Para comprar Lo del El jardín con riego automático El vivero ese que tiene Para ponerlo también En el En los talleres Pues pillé ayer El bicho frambuesa este Con estrella Me lo crucé por aquí Y digo Que muchos en la comunidad Lo necesitan Me dio una rabia Que se asustara Vale Abrir tienda Y le compramos Otro jardín Vale, listo El error de Epic Es que yo estaba Abriendo el juego Por el acceso directo Del escritorio Es abrir el cliente De Epic Y abrir el juego Por ahí Y se actualiza Bueno Pues mira Por lo menos Ya sabéis la solución Y si hay alguien Más preguntas Pues ya se lo podemos decir A ver Vamos a poner esto Por cierto Ahora que veo el ciervo Han arreglado también El ciervo mágico En vez de dar El ciervo de la orden El peluche Ahora va a dar El peluche Del ciervo mágico Eso ya lo han arreglado Y la rana Que había gigante Detrás en la orilla De la playa También la han quitado ya A ver Aquí tenemos carta Hola compi Espero que hayas tenido Un feliz año nuevo de luna Yo lo pasé muy bien Pero tengo algo Que confesar Resulta que la captura De la suerte de CQ Tenía truco al final En mi tienda Del mercado mágico Quedaba de ese Taiyaki de máxima calidad Y deberíamos haber tenido Lo siento mucho Aunque tengo buenas noticias Al respecto Tengo un lote Recién hecho Solo para ti Disfrútalo Yo me voy a poner las botas Anda mira Los peces con estrella Estos son del mercado mágico Que no Que no salían Pues esos Habrá que ponerlos Para decoración Es lo que decía Lo que decía Kikuya Los peces del mercado mágico A ver Vamos a guardar Cosas Dice que sí Esto para guardar Para guardar Y esto Los vamos a colocar En algún sitio Donde Colocar Como son de grandes Buah Son chiquititas Ah pues mira Yo creo que ya sé Donde los voy a ir poniendo Son diminutos Pero diminutos Los voy a dejar De momento aquí Porque como veis Todo esto va a ir En el mirador No está terminado Ni está la idea Completa Pero más o menos Ya tengo una idea De lo que voy a hacer Que va a ser Como una especie De minibar Y esto va a ser Lo del huerto Vamos a mover El huerto Hay que terminar También de poner Las ruedas En el camino principal Creo que era ahí No estoy seguro Creo que sí Ahora cuando se ha puesto Del todo miramos Si coincide o no Ah mira ya Ya no se ven Los montones De tierra De los árboles Mira ya no se ven Los montones Ahora quedan más chulos Tienen el circulito Eso Pero bueno Mejor el circulito Que el montón De tierra Que había antes A ver Por aquí Está más o menos Bien A ver Así Por aquí Quedan el borde Y por aquí Hay algo en el medio Y que hay en el medio No hay nada Ahí ha quedado bien Y aquí ha quedado bien Vale Ahora vamos a ver Si cuadra A lo largo No me cabe La estructura nueva Dice Aida De todas formas Dijeron que es modular ¿No? La puedes hacer O más grande O más pequeña O algo así ¿No? O es simplemente Un cuadrado fijo Y ya está Y no se puede cambiar ¿Y cómo se hace eso? Pues La verdad No lo sé Porque no lo he mirado Como es nuevo A mí me sale Como las habitaciones Pues vaya Si te sale Como las habitaciones Vale Que se pega Automáticamente Y listo Y es igual de grande ¿No? Buenas Vanessa Esto sigue haciendo Cosas raras No está encajando bien A ver Cómo va a ser Pues A ver Que cuadre bien El huerto Como lo tenía pensado Poner Hay que hacer Pruebas y pruebas Menuda faena Con el suelo ¿Tuviste pesadillas luego? Soñaba con tablitas Una tablita Otra tablita Otra tablita Tablita por aquí Tablita por allí Me quedan por poner Más tablitas Tengo que juntar El camino Con los talleres Y con el Con el mirador Pero el camino Va a salir De aquí Desde esta esquina Va a salir Hacia allí Hacia la puerta Del taller Vale Vamos a ver Porque esto Si lo pongo aquí Se ve demasiado Junto Aquí yo creo que Queda un poquito mejor Tampoco queda muy separado Vale Entonces este está bien Este está mal Este Aquí Y ahora si Están todos bien puestos ¿No? Si Este está bien puesto Este está bien puesto Vale Perfecto El huerto está cambiado de sitio Haznos editoras Que te ayudamos A poner tablitas A los 10 minutos Termináis de tablitas A todas las narices Vale Esto ya se puede quitar Lo quitamos Por aquí Vale Apañado El pozo y demás No lo vamos a llevar ahora Pero primero Las máquinas De hecho Las máquinas Empezamos con Los gusanos Que ya tengo Los sitios preparados De donde van a ir Aquí va una Ahí está más o menos Centrado Yo creo que sí Está el jardín He hecho un desastre Como estoy moviendo cosas Para empezar a decorar El exterior Está todo revuelto Todo por todos los lados Esto por aquí No está muy simétrico La verdad La floresta tampoco No está todo muy simétrico Pero bueno Una vez que está todo puesto No se nota mucho la diferencia Se va por ahí Se va por ahí Voy a regar Antes de que se pase El día Anda que suenan poco Los árboles Madre mía Manudo jaleo tiene Va a quedar muy chulo Eso espero Que quede bonito Vale Esto está regado Cogemos más cositas Por aquí Lo bueno de ponerlo así Que ahora Como están separados Ya no se Cuando le doy a la F Se abre el que yo quiero No se abre el de al lado Ni da problemas Al recoger el huerto Como daba antes Es importante Ponerlos separados Y no juntos ¿Será por árboles Tienes tu propia arbolera? Ya te digo Empezaron a salirme semillas Mira que fui el primero En quejarme Porque todos En la comunidad Tenían semillas Tenían dos Tres semillas ya Y decía A mí no me ha dado ninguna El altauta me tiene manía No me quiere dar semillas Y al final Mira Ahora tengo nueve semillas Nueve semillas Ahí a tope Ví que sí Bueno Semillas Hay árboles que están creciendo Pero sí Son nueve Los que están creciendo a la vez Y tengo todo el borde De la casa Lleno de árboles Ya maduros Y en el bar Que es donde los estoy llevando ahora En el bar Tengo un montón de árboles Ya también Para cortar Que estaba pensando Digo Cuando llene una parcela De árboles En el En el director Que toque Digo Venga chavales Todos los que estáis en el director Meteros al palia Que vamos a cortar árboles Y a lo mejor Sacamos Yo que sé Doscientos de madera O así Vete a saber No sé cuántos entrarán En cada parcela Pero todos los que entren Los del directo Nos metemos en la parcela Nos ponemos todos A la vez A cortar los árboles Pide y se te concederá Peluches no Pero semillas sí La verdad es que yo fui El que más se quejaba Porque Desde el primer día Casi a los demás Le salía Dice Aida Solo me cabría La nueva estructura Moviendo cosas Y conectando a la cocina Y la cocina La tengo terminada Y todo colocadito Me estoy por pegar un tiro Bueno Tampoco estás obligada A ponerla en la parcela principal Cuando empieces a decorar Otra parcela Pues lo pones Yo por ejemplo La segunda parcela Que voy a decorar Es un bar Pues lo pondré de patio En el bar Bar restaurante Más o menos Pues lo pondré ahí Porque en esta parcela No hay espacio Para poner ese Cacharro enorme Pero es muy bonito Y de aquí A que empiece La segunda parcela Pasarán años Bueno Miradlo por el lado Bueno cuando empiece La segunda parcela Habrá salido ya La casa de dos alturas Que dijeron Que estaban en proceso De programarla Y a lo mejor Te queda incluso Más chula Que la primera parcela Vale Faltan los semilleros Y los cofres Semillero por aquí Yo de todas formas No me convence mucho Porque lo veo Muy fino Lo veo muy fino Y ocupa demasiado Para lo fino Que son los pasillos Y el cuadrado Que queda en el medio Ocupa demasiado volumen Para lo que se puede Llegar a poner dentro Yo me voy a esperar Un par de semanas Para que la gente En Youtube Ponga unas ideas Locas Como digo yo Y luego ya sacaré Mi propia idea Directo me gusta Esto no Bueno pues el pasillo Lo tenemos apañado Se ve chulo Si si Vamos a rellenar Las máquinas Esto Ah mira Los gusanos Se van directamente aquí Claro Se cambia solo El inventario Al sacarlo De la máquina Se cambia solo Coges el fertilizante Y cuando llegas aquí Se cambia Al otro Vale vale Pues habrá que fabricar Muchas flechas Y demás El tema de los fuegos artificiales Habrá que tener cuidado Porque como me pongo a tirar tantos Me gasto un dinerado Vale de aquí nada De aquí hay que meter manzanas Que esto no pare Que el ritmo no pare Más por aquí A tope A tope Fabricando mermeladas Mermelada Mermelada Este es el de semillas De manzano Lo ponemos así Este está vacío Más manzanas Por aquí Todo el dinerito Que no pare el dinerito Que nos hemos gastado Ahora mucho dinero Con el tema de Bueno mucho dinero Tampoco Que haya sido mucho El tema del inventario De municiones Para los que son así Un poco más nuevos Y eso Si que les ha Ha sido un poco más Porque tienen que coger A lo mejor Las mochilas Y demás Pero Para nosotros Que ya teníamos Paz la ahorrada Vale a ver Decoraciones Que quería poner Vamos a ver Que tenemos aquí Apartado de decoraciones Mira Tenemos Esta alfomba Uy Espérate Que hemos sacado Un montón de Esto para guardar Que ya no lo vamos a usar El fertilizante Lo vamos a usar ahora Fertilizante Solo a los manzanos Que de pimiento No queremos Gastar eso Lo de Badru Vamos a ponerlo Badru Que es por ahí Vale Lo queríamos poner Aquí Ahí va la mesa Ahí hay una pala Detrás A ver Cómo lo hacemos Esta pala La vamos a mover Aquí Y esto Lo vamos a Claro que con la mesa Allí en el medio A lo mejor Quedaría mejor Si lo ponemos aquí Pero ahí tapa un poco La ventana Digo yo Es de noche Ah bueno no Que se enciendan las luces Hombre Están todas las luces Apagadas Que raro No se encienden ahora O que Lo habrán cambiado Que en vez de ser automático Lo hayan puesto manual Ya decía yo Que oscuro se ve todo Ala Apañado Esto lo vamos a mover Un poquito más Para arriba Esto la pala Que había aquí Lo de Inar Ha quedado bien Ahora que ha saltado El logro De los guijarros Que ya iba siendo Ahora Madre mía Y este Bueno Tengamos que encender La luz aquí arriba Estamos apañados No sé por qué No nos habrá encendido Por la noche Bueno Vamos a guardar Las mermeladas A ver cuántas mermeladas Tenemos Y cuánto dinero tenemos Mermeladas Tenemos 2.374 Que son 341.000 Bueno Un poquito de dinero Por si viene Alguna emergencia Y cosas de esas ¿No? Vale 30 mermeladas De esta Bueno Esto no Esto aquí Vale A ver Que ponemos La alfombra En la habitación Que la quiero cambiar El listado De las nuevas plantas Con los bichos No se ha filtrado Aún No El listado Aún No Pero las plantas Ya las tiene A uni Si quieres ir a ver Cómo son O comprarlas Ya las tiene Las tiene A uni Voy a poner Esa que es más clarita Y le pega más Esa le pega más Que la Que la oscura A ver Un cofre por aquí Esto Para guardar Y estas flores Que hay aquí Que son las últimas Que quedaban Vale Ahí ya tenemos Esa fila terminada Aquí como os dais cuenta He abierto otro pasillo Con un cuadrado grande Porque esta va a ser La zona De las recompensas La zona De las recompensas Que es Coger esto Nos lo llevamos Esto lo vamos a poner Más o menos A ver cómo está El bichito Es así de lado Así se ve bien Así se pone Lo más pegado Más lejos Vale La otra recompensa A ver dónde está Aquí Y este Le damos la vuelta Y lo ponemos Si sería por ahí Este Ahí Buenas milas ¿Qué tal? Vale Eso serían dos Y luego vi En casa de Kikuya Algo que me gustó mucho Y dije Le voy a copiar Un poquito la idea Porque claro Esto es lo que nos dieron En el templo de Gales De Gales De las raíces Pero es que esto No tiene botín Esto no da botín Te quedas con una cara De pues si no da botín ¿Para qué narices lo han puesto? A ver Dos cuadros por ahí Un cuadro y medio Un cuadro y medio Ahí Dice Si no tiene botín ¿Para qué narices lo han puesto? Y encima Como lo han puesto Con el circulito y todo Y lo que da botín Es la estatua Entonces Buenas lejita ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Cuéntanos Estaba pensando en poner La estatua aquí pegada Como lo tenía Kikuya De hecho Así Y como las dos cosas van juntas Son del mismo templo Y el tío este Ahora te da semillas Para árboles de flujo Y demás Pues queda Queda chulo Y si aparte de eso Mira las flores Que las tengo aquí preparadas Si aparte de eso Le ponemos esto Va a quedar Más chulo Esto por aquí Esto por aquí Madre mía Que ruido hay Con el tema de los árboles Y no es por los árboles De ahí al fondo Es por los árboles De la parcela Del bar Que como se mezclan Los ruidos De una parcela Con otra parcela Solo tienen que arreglar No tienen que arreglar Porque es súper molesto Pero claro La otra opción sería Guardarlos en el almacén Que no sé si se podrá guardar En el almacén La verdad es que no He probado Porque si se puede guardar En el almacén Me da por guardarlos Y listo Apañado Pues ya tenemos La otra recompensa Bien decorada Ahí sale la semilla En el medio Para recogerla Todos los días Este queda Cada vez que cambia El día En palia Y este una vez al día Y la decoración exterior Pues de momento No se me ocurrió nada Esto está Por decirlo de alguna manera A medias Como el mirador Que lo tengo también a medias Lo que más da tiempo Para pensar en En el directo Ha sido el huerto Esto de momento Que no sé si por aquí Va a abrir un camino No estoy seguro Y como no estoy seguro Lo voy a dejar ahí abierto Esto lo podemos quitar ya Cuantas menos cosas haya Mejor No sea que nos llegue Al límite de construcción Y no nos deje construir más Aunque Kikuya Tiene un montón de cosas En su casa Es como Mika Que tienen 3.000 cosas Vale El pozo este Nos lo vamos a llevar Lo vamos a ir poniendo El pozo va aquí En el medio Esto sería Por aquí Aquí Es que el El ruido que hay de fondo Es de Del bar Porque mirad Como está el bar Ya de árboles Está lleno de árboles Estos árboles Son los que vamos a cortar Hay un montón De hecho Que si los pongo En el borde A lo mejor Me molestaría menos O los pongo por allí En las esquinas Allá al fondo Y como por las esquinas No paso apenas Me molestaría menos Que tenerlos aquí En el medio Y no habría tanto ruido En la casa La verdad Y ahora Como no tienen El montoncito ese Pues lo dicho Esto cuando tenga Toda la parcela llena Hacemos un evento De todo El que esté conectado En el directo Se viene a Talar árboles Y va a sacar Madera mágica Por un tubo Van a ser las 6 de la mañana Va a haber que regar otra vez Y hay que ir a hablar Con los 4 aldeanos Que les han puesto Lo de la amistad A nivel 5 Bueno Así por lo menos Ya no hay tanto ruido Por aquí Vaya filita de árboles Madre mía Y los que quedan Por venir Y esto es lo que va a ser El bar Que por cierto La parte de atrás Ya la hice también Si eso va a ser La cocina Cuando terminemos De decorar El huerto El pabellón Y el mirador Esta es la parte La que vamos a empezar A decorar 6 de la mañana Vamos a regar Los demás árboles Los quito Fuera del directo Seguramente Para no estar aquí Perdiendo tiempo A regar A regar Que hay que hacer dinero Dinerito A ver Que cogemos Por aquí Un par de Ah bueno También teníamos semillas Que habían salido Donde Zeki ¿Qué semillas tenemos? Mira tenemos esto Esto ya se puede guardar Esto también Tenemos cinco semillas de estas Y alguna semilla más Por ahí extraña No hay que hacer semillas De tomate Que me estuvieron faltando Y también semillas Ah, las de cebolla ya están Ya están hechas Que las dejé aquí, ¿no? Sí Las de cebolla ya están hechas Y de tomate Salen dos De tomate salen dos Por cada tres tomates Dos semillas Si hacían falta ¿Cuántas semillas tenemos? Veinti Veintitrés Serían veintidós Hay que hacer cuatro Por tres Doce Serían nueve Y la que se está haciendo Vale, listo Esto lo guardamos Y vamos a coger Que de aquí sobran cuatro Para dejar Grupitos de treinta Que es lo que suelo dejar Y aquí ponemos Esto por aquí Cuatro cebollas Y semillas De manzana Uno por aquí Otro por aquí Y agarrega A ver Un poquito de abono Que no viene mal Listo Qué raro se me hace ver Tanto espacio En el inventario Lo que decía Aida Que decía Que despacio Es verdad Las flechas que tenía abajo Las flechas que tenía arriba Las bombas de humo Y demás Se me hace Mucho espacio A ver Que ponemos Esta lucecita Por aquí Esto de que siento El rato apagadas Qué raro se me hace Que esté todo apagado Bueno No sé si habrá Una opción De dejarlas encendidas Pero bueno Ya lo miraremos A ver Más cositas Que nos tenemos Que llevar de aquí Esto lo voy a dejar Porque esto va a ir Al pabellón Va a ser como La papelera del pabellón Se puede abrir Y tal Anda Pero si tiene un sonido Juraría que antes No tenía sonido El pabellón Que está aquí Lo vamos a mover Aquí Que ese es el sitio Donde va a ir Luego lo giraremos Y sacaremos un camino Hacia el camino principal Seguramente Hacia este árbol de aquí Y a ver Qué más cositas Esto lo vamos a quitar Esto de momento No se va a quedar aquí Y queda por mover Los cuatro arbolitos Estos de aquí del medio Que esto va Joder Eso de que hayan Quitado el montoncito De tierra Que bien quedan ahora Vale Voy a poner uno Aquí atrás El caracol normal Da flor Mira Aida ya Ya ha descubierto alguno Ya tengo el peluche Del bug Como que ya tienes El peluche No puede ser Aida Que te ha salido El peluche nuevo Ah no El peluche del bug Ya sé a lo que te refieres Al Al que era como Una especie de bidón Que se llama Celo O algo así Ya te ha salido ¿Dónde te ha salido? Madre mía Muchacha Que la acaban de poner Y ya lo tienes El cilindro ese En Baeri Ah vale Salía en lo de la pila De Baeri ¿No? En lo del montoncito Este de naufragia En el montículo Sí Que me lo dijo Mica Porque al traducirlo al español Te decía que podía salir En cualquier sitio Pero en inglés no En inglés especifica Que es en el montoncito Vale Los cuatro árboles Ya están bien puestos Vamos a regar esto otra vez Uy ¿No suena? Qué raro Ni suena Ni sale la animación De que lo has regado Ni nada Ah mira Aquí ha suenado Pero bajito Aquí ha suenado Bajito Aquí se puede recoger Ya la semilla Ah vale Lo que hay es Se ha buggeado el sonido Vale Eso sí Guardamos el árbol Sacamos uno Hay tanto árbol Que se buggea el sonido Vale Vale El cangrejo normal También da flor Y el espinoso Creo que también Uy No tenemos agua No tenemos agua Regado 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 Es mi sensación O aquí falta un árbol Que se acaba de ir de vacaciones 3, 2, 4, 6, 8 Sí Falta un árbol Que se ha ido de vacaciones Qué bien No sé por qué me da Que se ha ido al bar Que te apuestas Se me van allí Todos los árboles No sé por qué Bueno Como tenemos que ir a dejar otro Seguro que miramos aquí atrás Y está el árbol ahí atrás Esto porque no se mueve Bueno Míralo ahí está Qué listo Allá que estamos Me llevo este Allá al fondo Y ese que está sin terminar de crecer Hay que llevarlo otra vez a la otra parcela Que se van de vacaciones Vamos a sacar desde el inventario Lo ponemos por aquí Y empezamos a hacer una segunda fila O un borde de momento Y este hay que llevarlo a casa Guardar Cambiamos de parcela Y lo ponemos donde tenía que estar Que se mueve solo Porque le da la gana Aquí Vale Acapañado Todos los árboles regados ¿Qué más cositas nos llevamos? Nos llevamos los cofres Hay que llevarse esto también Vamos a empezar con la decoración Del huerto Esta flor se puede guardar De momento no la voy a usar El banco este Ah bueno Este banco hay que cambiarle el color Este hay que cambiarle el color Esto no los lo llevamos Y ya más o menos El jardín está Está un poco más limpio Esto de momento por aquí Este cofre Que seguramente acabe llevándomelo a otro sitio Que me sobra de momento O lo puedo poner en la entrada Aunque aquí tengo que quitar estos dos Estos dos de aquí los tengo que quitar Aquí ponemos uno Igual que tenemos a Celapa Cuando tienes que venir rápido Vacía rápido Y te tienes que volver a ir Está bien tenerlos ahí Estos hay que cambiarlos de sitio No sé dónde los pondré Pero hay que cambiarlos de sitio Vale, más cositas que haya que traer de allí De allí no ha quedado nada, ¿no? Está todo limpio Sí, todo limpio Vale, perfecto Aquí esto hay que cambiarlo Esto lo guardamos Esto lo... A lo mejor lo llevo al bar El peluche este grande De decoración o algo Esto... A ver Banco por aquí Eso es decoración La máquina de CX Son para el bar Las lámparas Vale, vamos a ver el... El banco que hay que pintarlo Esto de que se vea con todo apagado Qué rabia me está dando, la verdad Ah, y ahora para subir arriba Es que se apagan todas No, mira, se quedan encendidas Están cambiando de esto Vale, pues vamos a dejarlas encendidas Como deberían de estar No sé por qué narices Me las deja apagadas Vale, esto era... Este tiene la orilla Y este tiene el otoño Vale, pues hay que cambiarlo a otoño Estas son las pruebas que estuve haciendo de color Porque no sabía qué colores usar Y esto por aquí Lo centramos ahí bien centrado Un poquito para allá A para allá Y por aquí Un poquito para adelante Ahí A para allá Ahora las farolas Esto lo dejamos aquí de momento Esto va a palvar Farolas, farolas y farolas La cigarra común también da flor Serán seguramente casi todos Casi todos los... Los de Bari darán Uno por ahí Se apaga Estarán con el ahorro energético Y lo han puesto de sándalo A la paga A ver Otra por aquí Aquí al lado del pozo Un par más también Y piripiri Otra aquí en la esquinita Aunque esta la tendremos que mover seguramente más adelante Cuando saquemos el camino hacia adelante Otro por aquí Una Dos Y tres Que sería otra aquí Otra por aquí Y la última aquí Vale, pues se está quedando guay Un poquito a poco Se va decorando el ambiente Lo mejor de todo es que las máquinas están separadas Porque pasan unos meses con el tema de las máquinas Madre mía A ver Más decoraciones Que tengo aquí guardadas Preparadas Maceteros Que son dos Vale Cacharritos de estos Vale Maceteros al lado del pozo Estos de los chapas Que van a quedar bien aquí a los lados Son maceteros muy chulas Más por aquí Más por aquí Está muy girado Ok Más cositas Los cuatro maceteros que quedaban aquí Estos son para el mirador seguramente Vale, esto Que iba junto con una mesa Que no es esta Que es otra Uy, wow Y la otra ¿Dónde la he dejado? La otra ¿Dónde la he dejado? No sé por qué me da Y me falta una carretilla también Uy Pero bueno ¿Qué he hecho yo con la carretilla Y con la mesa? La carretilla Aquí no está Y la mesa ¿Dónde está? ¿Estarán en el almacén en general? A ver Una carretilla Y una mesa improvisada Estamos buscando Por favor Identifíquese Una mesa Y una carretilla La carretilla está aquí Y la mesa Que es improvisada Es esta Algo más Que se os haya pasado por aquí No Vale Nada más Pues esto Esto lo quería poner aquí Esto por aquí Un macetero pequeñito Por allí Una carretilla Que vamos a poner una A cada lado del El cofre Aquí pegadito Este cofre Por ahí Como lo hemos puesto Pegado a la última Valdosa Pegado a la última Valdosa Vale ¡Vuelva! Esa carretilla tiene un poquito Más de espacio Bueno Más o menos Están Están simétricas Maceteros Maceteros Que esto era Como una especie De que estuviese aquí Colocando macetas Pero encima de la mesa De hecho Si lo pongo de espalda No, queda mejor Hacia adelante Así Y por aquí Pongo un macetero De estos grandes Esto mejor Si lo quito Con la Z Y lo coloco manualmente A ver Cómo colocamos La floresta Que esté mirando Para adelante Aquí Y había más Más flores Vamos a ver Flores Flores Que teníamos flores En el general Aquí Un, dos, tres Y eran Unas flores así Chiquititas Vale Las zapatillas Una zapatilla por ahí Con plantas Otra por aquí Y Otra por aquí Son tan pequeñas Que casi no se ven Pero bueno Acercando la cámara Y demás De hecho Así se ve bien Bueno No está mal A ver Florecillas pequeñas Que pongamos por aquí No, este jarrón Esto lo voy a acercar Un poquito más para acá Y yo creo que más o menos Ah, sí está en baño Vale Más cositas Que tenía pensadas poner Tenía pensado poner Por aquí Esto Ah, sí Esto por aquí Y lo de las calabazas Que lo de las calabazas Que la va muy bien Esto Más calabazas Por aquí Aquí es el camino De salida Aquí no va a haber espacio Para poner muchas cosas La verdad Entonces Por aquí sería poner otro De momento Como no tenemos Mucha pajadeza Pues no es que podamos Poner No es que podamos Poner gran cosa Pero bueno El 4 Aquí faltaría De calabazas De calabazas Sí que tenemos bastantes De Halloween Que están aquí Esto de momento Como no tenemos Lo de la paja Pues podemos poner Unas cuantas de estas Aquí no voy a poner nada Porque esto seguramente Para el próximo directo Haya un camino aquí Hacia adelante Que conecte con el taller Y que conecte con el Con el mirador Entonces aquí De momento No voy a poner nada Esto lo podemos guardar Esto también Y esto va para el bar Y esto también Va para el bar Bueno Pues el huerto Más o menos Está terminado No creo que le ponga Cosas Está bastante bien así El moniti Hola bro ¿Cómo vas? Tanto tiempo ¿Qué tal? Pues aquí andamos Decorando un huerto ¿Y tú? ¿Cómo estás? A ver Que cambio esto Al bar Sí La verdad es que Este juego Está chulillo En plan de decoración Y demás Está Está bastante bien Es el típico Juego social Como digo yo No es competitivo Tú aquí andas jugando ahora Vamos a llevar Estos arbolitos Nos ponemos por ahí Recién salgo del ar Que le tenía ganas Pauleta A ver Info Viga ¿Cuánto vale qué? ¿Cuánto vale el qué? Lo del inventario De munición Es bastante barato Son 250 La primera barra Luego van 1000 Y luego son 10.000 Y luego son 25.000 En total son 35 36.250 Es bastante barato Y asequible Sobre todo Asequible Cuando ya empiezas A plantar un poquito De manzanos Y tal Empiezas a tener Bastantes cosas Sí De hecho Yo ya lo Ya lo he comprado Todo Ahora lo que falta Es rellenarlo De cosas Pero bueno Eso se Eso lo lleno Fuera del Del directo Yo me lo esperaba Mucho más caro La verdad Digo Será como Las mochilas Que a los primeros Nos costó 100.000 La última mochila Luego ya lo bajaron A 50 Fogos artificiales A punta Eso estaba pensando El problema Es que cuanto más Fogos artificiales Llevo en la mochila Más gasto Eso sí es verdad Pero sí Algunos cuantos Sí que pondré Porque aparte Últimamente Tengo muy pocos Tengo que Gastar mi dinerillo En comprar A ver si termino Con lo de Hasian Y tal Para Gastarme Medallas En Fogos artificiales Y lo del jardín ¿Cuánto vale? Lo del jardín Te lo puede decir Kikuya No Kikuya no Aida Que ya lo tiene Lo tiene comprado Y lo está intentando Poner en casa Lo que pasa Que ocupa mucho Y no tiene No tiene espacio Dice Yo aún no lo No lo compraré Ahora si solo miramos A ver cuánto Cuánto cuesta Mira dice Aida que cuesta 20.000 El primero La cuestión es ¿Y cuánto ocupa? Luego pasa 30.000 Madre mía Es como las habitaciones Y las casas Que va subiendo De precio Va subiendo De precio Ah bueno Ni tan caro A no ser que sea Peque Pequeño No creo que sea Por la pinta Que tenía En la imagen Que han puesto En las notas Del parche Pequeño No creo que sea Bueno Aida te lo puede decir Es como una habitación Mediana O como una habitación Grande O incluso más grande Estoy haciendo La actualización Dice Aida No es pequeño No Es bastante grande A ver Este sería Aquí La tercera final A ver ¿Puedes mandar captura De lo que Te ocuparía En la parcela? Esto solo En el Discord Lo podéis poner Vale Los árboles Apañados Todos colocados A ver si por lo menos No hay tanto ruido En el medio Hay un poquito Por lo de la entrada Pero mira Ya te vienes Te vienes aquí al medio Y ya no hay tanto ruido Están los de allí Y tal Pero no hay tanto ruido Estos hay que regarlos O ya están regados No, ya están regados Vale Bueno Vamos a colocar Las flores de aquí Que faltaron El otro día Para terminar el camino Que sería Este por aquí Esto por aquí Aquí otra Otra por aquí Y el árbol Aquí Carro Es que ahora Como no tiene la montañita Se ve raro Se ve un huequecito pequeño Antes con la montañita Parecía que ocupaba Un poco más Ahora ya no hace falta Que los pongas Como yo te dije ¿Así pueden poner encima Y no molestan? Bueno, sí Más o menos Un poquito Que estaba investigando Las flores Nuevas Ah, es verdad Que no No está en casa Vale Este lo habíamos puesto Pisando la línea Y pisando la otra línea Vale Pues esto lo echamos Para adelante Aquí Y este de aquí Igual Lo dejamos ya colocados Eso de que estén apagados Si tengo que ir Uno por uno Encendiéndolos Me va a desesperar Es que hasta los de casa Y todo Y las parolas Y todo apagado Todo apagado Me han dejado La casa triste Me han dejado La casa triste Aquí tengo que subirme También Para encender el de arriba Jolines No sé quién habrá tenido La brillante idea De decir Oye ¿Por qué no las ponéis Apagadas por defecto? A ver Esto por aquí Esto por aquí Aquí va el arbolito Otra flor Con lo bien que están Las luces por defecto Encendidas Hace un poco más De dos habitaciones grandes Ostras Hago foto Y lo paso por el Discord No puedo abrir el Palia Let's go Los de Epic Estaban teniendo Un problema Tienes que cerrar La Epic Me parece que dijo Nishi Lo volvías a abrir Y lo ejecutas Desde la Epic Si lo estás ¿Esto es directo? Sí Esto es directo Carlota ¿Qué tal? Si quieres Te llamo por tu nombre Te llamo vos como Como quieras Para que veas Que es indirecto Esto por aquí Ya estaría El camino terminado Nos faltaría Por decorar esto Y esto Que no sé Cómo lo vamos a hacer Ya se me ocurriera Alguna idea Vale ¿Qué más queda Por hacer aquí en casa Que tenía planeado? El huerto ya está hecho Lo de las recompensas Está Lo que Lo más sé Que tenía pensado He hecho Esto está en un lado Que lo movemos ahí Para que se vaya viendo Y los árboles Los puedo cambiar De sitio Y separarlos Un poco más Del mirador Como tengo 9 Puedo poner 3 filas De 3 De momento Ahora venga Voy a iniciar Muy bien No Carlota No hay drops Es un directo Simplemente por la actualización No hay drops Si no te saldrá Un mensajito De Viga Tiene los drops Activados Vale Esto lo ponemos Por aquí Y así podemos Separar un poquito El mirador Y ver Cómo Cómo va a quedar En qué posición Lo pongo Y demás Falta un montoncito Por aquí Este 9 árboles Tenemos ya Madre mía Anda que tenemos pocos Vale El mirador A ver Cómo lo vamos a poner Por aquí Va a ir el camino Que sube para arriba Se va a enlazar Con esto Esto lo vamos a echar Para adelante El mirador Lo vamos a poner Un poquito más Para acá En el camino Irá esto Los juncos Girán pegados Vale Esto de los juncos Iban pegados Al Están Que Hoy Uno por aquí Otro Por aquí Esto de momento Es temporal También Porque como No tengo El camino Hecho De De Tablitas No sé Exactamente Dónde Va a quedar Mirad Pero para ir Cogiendo la idea Para ir Cogiendo La idea Este lo podemos Poner aquí De hecho Hay que ponerle Más flores Al Al estanque De hecho Si las muevo Un poquito Para que no Seguen todas Bueno El hecho Es que Como hay viento Giran para el mismo sitio Pero bueno Por lo menos Cuando no haya viento Que sean distintas Vale Pues lo del Lo del mirador Vamos a ver Que tenía pensado Yo en el mirador Ah vale Esto de las gardenias Que hay aquí Tantas Es porque Le vamos a poner Flores por aquí Esto se lo vi A Ted Que tenía un montón De flores Alrededor Del Del mirador Pero ya tenía De todas las clases Y es que el problema De ponerle Todas las clases Que como hay algunas Que abultan tan poco Pues si tienes que Gazar un montón De flores Y todo eso Ocupa espacio A la hora Del máximo De objetos Que puede tener En la parcela Y como yo Con las tablitas Voy a gastar Mucho espacio El máximo son 3000 3000 objetos En la parcela Entonces hay que Tener cuidado Con el tema De las tablitas Que el tema De las tablitas Ocupa mucho Solo el camino Principal son 500 tablitas Más luego La casa El El Museo de peces El museo de insectos Que ahí van un montón También De objetos Pues lo de talar Los árboles De flujo Yo creo que va a estar Guay Cuando tenga una parcela Con muchos árboles Y este en directo Y tal Todos los que estéis En el directo Para adentro Mételos a la parcela Y talamos un montón De árboles Así por lo menos Pues mirad Eso que os lleváis A ver Parece que le han hecho Apuesta Lo de El circulito Del mirador Para poner Las flores Esto sería lo que va En la entrada Esto iría por aquí Uno por ahí Otro por aquí Vale Vamos a ver Uy Coge Coge Vale Pero quiere coger Ahora Que si no Luego no me deja correr Se para Y no me deja correr Uy Esas mariposas Que han salido Ah De la luz Hablando de la luz ¿Se ha encendido Todas las luces De la casa? No Se ha hecho de noche Y no se ha encendido Ni una miserable luz Ha dejado la luz a oscuras La luz a oscuras Ha dejado la casa a oscuras Jolines Eso de que se enciendan Por defecto La han quedado Habrá que ir Una por una Encendiéndolas Pero bueno No me voy a poner Ahora a encender Lucecitas Ay Que tristeza Me han dejado La casa a oscuras Claro Que mal Ah bueno La de la casa Si está encendida La de arriba Pues menos mal Porque para llegar a esa Ya es lo que faltaba Y las del mirador También se encienden Solas Nos habrá venido La factura de la luz Y han dicho Eh Hay que apagarles Esto de que sean Por defecto Encendidas Vale A ver A ver A ver A ver Una Dos Cuatro Cinco Cuántas tenemos aquí Dos Cuatro Seis Ocho A lo mejor Las podía apretar Un poquito más Para que queden Un poco más Eh Abultadas De hecho Tengo curiosidad Por ver lo del patio Ese Aunque sé que no se puede Construir ahora Pero puedes imaginar El volumen Como es nuevo Vale Son las nueve De la noche Y esto no se enciende Que bien Pues nada Luego me tocará Un ratito Encendiendo luces Espero que al salir De casa Y volver a entrar Se queden encendidas Mira el tanque Como brilla Bueno pues ahora Se ve bastante más espacio De como hemos empezado El directo Que estaba todo Ocupado De cosas Ahora que está Todo colocado Vale pues El círculo este Está terminado Ya han sobrado Tres por aquí Y unas cuantas allí Las voy a quitar Ah no No las voy a quitar Ya sé lo que voy a hacer Ya sé lo que voy a hacer No sé quién me dijo De poner Unos cuantos bancos Aquí dentro En la zona de recompensas Pero claro ¿Dónde pongo yo bancos? Aquí Sería un banco por aquí Otro banco por aquí Para sentarse Y poner flores sueltas Y tal En los bordes Haciendo un poquito De volumen Por ejemplo Aquí se podría poner una Otra por aquí Que no sean todas Iguales tampoco También habrá que poner Unos cuantas flores Distintas En el mirador Bueno Como van todas en fila Pues no No queda mal Pero aquí tampoco Vas a poner 50.000 flores iguales Un par de bancos Podríamos poner ahí Esto lo voy a dejar Colocado de momento Hasta que me decida Hacer el camino Eso por aquí Y esto por aquí De hecho Está tapando un poquito Ahí Ahí Que tengo que Uy Que ha pasado Ah vale Que tiene semillas Se enciende la luz Enciéndete Madre mía Todo el camino ha apagado Que triste Que triste Todo el camino ha apagado Bueno Ya lo encenderé A ver Que veamos la parcela Como ha quedado Uy que limpia La leche De como estaba Antes del directo A como ha quedado ahora Los árboles mejor colocados Aquí todo esto Ha quedado espacio libre Bueno Pues la intención sería Sacar un camino ahora Desde aquí abajo Para arriba Y juntarlo con el taller Pero claro Si abro aquí Y empiezo a poner Tablitas para allá Es que no sé Si me va a saltar La advertencia esa De 3.000 objetos En parcela No puedes construir más Porque como me salte Esa advertencia Me da algo Bueno Realmente La parcela Está La parcela Está casi Casi terminada La casa está lista Los talleres Más o menos Les faltan 4 o 5 objetos Que tampoco Les falte mucho Y de aquí Sería hacer un agujerito Sería hacer un agujerito Tal que por aquí Esto habría que quitarle Y pararlo Hasta esa altura Hasta donde hay que pararlo Hay que pararlo Hasta esta línea Hasta ahí más o menos Y probar a ver Tablitas Si me deja poner A ver Dejarme ahora Si me va a dejar Pero Completar un camino Tan ancho Encima como ese Lo veo complicado La verdad A ver Aquí no me da Con el borde No No me da Ok Esto sería Echarlo para adelante Perfecto Y aquí sería Esto un poquito Para atrás Y poner piedrecitas A continuar Y tablones Esto es lo que suelo hacer Fuera del directo Lo que no veis De construcción de tablones Es esto Vale La cuestión sería Sacar un camino Desde aquí Hasta allí Cuadrar la puerta De allí Con este camino Que se cuadraría Quitando Quitando No tal vez A ver Claro es que El árbol Ahora me está molestando Vamos a moverlo Un poquitín Para que no toque Las narices Que otra cosa No Pero árboles Se me está juntando Una de árboles Y por aquí Igual Si lo puedo dejar Ahí separado Lo dejo separado Y si lo tengo que juntar Porque me faltan tablitas Pues lo echaría un poquito Para adelante Que de hecho El hueco ya lo dejaba Apuesta Este hueco de aquí Lo dejaba Apuesta limpio Por eso Por si no me llega a dar El tema El tema de las tablitas Vale Aquí me deja Aquí me deja Aquí más o menos Estaría cuadrado Me deja aquí Y esto está cuadrado Más o menos Vamos a ver Salimos de casa En línea recta Y en línea recta Viene Pues no No está cuadrado Me calles en la mar Qué rabia Es que no lo puedo centrar más Son cuatro casitas para allá Tres casitas para allá Y si cambio Y la cuarta casa Bueno, claro Es que si pongo Una casita más Me va a quedar El camino aquí Y me quedaría Igual de descentrado Bueno, puedo hacer Un camino aquí Más o menos A la mitad Cuando llegue a la altura De aquí Echarlo un poquito Para arriba Y que siga Para adelante Bueno, eso yo creo Que le echaré Los cálculos Lo echaré Fuera del directo Vale, de momento Dejo esto abierto aquí Para preparar El camino O sea ancha Y aquí sería Quitar esto Esto Quitarlo por aquí Esto por aquí Y esto por aquí Y sacar otro camino Allí Al pabellón Para cuando tenga La idea Del pabellón Bueno Pues de momento Yo creo que lo vamos A dejar Ah no Falta lo del Lo del mirador Leches Voy a decir Que lo dejamos aquí Pero no Espérate Lo del mirador Que más o menos Tengo la idea No está terminada Ni nada Ya que cambiar El color De los muebles Y tal Pero para que os hagáis Una idea De lo que tengo pensado Esto por aquí Buah Y también se ha apagado La luz esta Jolines Están todas las luces Apagadas Para que os hagáis Una idea De lo que tengo Pensado hacer Y así ya más o menos Lo dejo medio colocado Para el próximo día Esto por aquí Va a ser un minibar Y ahora como han dado Los pescados Esos del mercado magi Pues me las voy a aprovechar Los voy a poner Y creo que en el En el Ikea Tenemos más Más comida Para poner De aperitivos Y cosas de esas Esto está casi pegado Y esto por aquí También El sofá este Que va en un lateral Eso va a parar Un lavavajillas Que ponemos Por aquí Y aquí va a poner Seguramente Un par de santerías Ya veré A ver Cómo lo Cómo lo apaño Esto serían Mesas Luces Esto es La barra Lo que va a hacer De barra Bueno Por aquí Lo que pasa Que con las luces Apagadas Se ve todo Más feo Pero bueno Ya lo encenderé Fuera del directo Para el siguiente Vaya jugarreta Que nos han hecho Con las luces Hay dos colores Distintos Porque aún no tengo Decidido El color que voy a poner Es todo temporal No os asustéis Todo temporal 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 En construcción Luego llega alguno Y dice Esto está un poco feo Porque no se ha terminado Yo no he visto Luces apagadas ¿Tú en tu parcela No tienes las luces apagadas? Pues a mí me las han apagado Todas Pero todas Apagada 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 Todo el pasillo Está apagado Y toda la casa La tengo apagada Mira Es de noche Y toda la casa Está apagada De hecho aquí En el comedor Se nota un montón Cómo cambian las cosas Con las luces apagadas Ya ves Que me han apagado Toda la casa No he comprobado Todo Yo tenía luz Pues a mí me han hecho La gracia De apagarme Las luces Luego fuera Del Del directo Las volván Encender todas Esto iría Por aquí Aquí van Tres sillas Aquí irían Uy Esto no va a haber espacio aquí Bueno Esto se puede poner aquí En el mostrador De hecho Había unas cestitas Que compré Unas cuantas Por si las usaba Donde se pueden poner Esos pescados Que a lo mejor Queda más Más bonito Ahora de momento Lo estoy colocando Todo así Un poco a prisa Para que veáis Más o menos Lo que es la idea Pero luego ya En el próximo directo Lo colocamos bien ¿Sabes el total De flores He localizado Siete El total De flores Nuevas Dices O el total De flores Que puedes tener En una parcela Me estoy haciendo Una lista Si vas a uni En la uni Ves todas las flores Nuevas Las nuevas Pues eso Vas a uni Y en la parte de abajo Las últimas son las nuevas De hecho Creo que empieza Con una azul Me parece que era O así Moradita Como las puedes comprar Por medallas Yo lo que haré Seguramente Comprarlas por medallas Lo que pasa Que como me he comprado El terrario Tenía que elegir O entre las flores Nuevas O el terrario Y el terrario Me hacía falta Para la habitación Da uni Pues vaya gracia Con el tema De la lucecita La lucecita De las narices Me salen Todas apagadas ¿Será que Es una opción O algo? Ah por cierto Han puesto aquí Lo del botón Desatascar Que eso está muy bien Para el tema De cuando estabas Cocinando Que te quedabas pillado No tienes que estar Escribiendo Y a los de consola Les viene mucho mejor Porque para escribir La palabra Desatascar Tarraban un poco Entonces con darle Un botón aquí Clic Lo arreglan rápido Vale Vamos a ver Reticula central Mantener Esto que es Activa Una retícula Que se mantiene En el centro De la pantalla Lo que puede reducir La cinetosis Ocultar la marca De tiempo Habilitar cuadrícula Idioma Ajustes de sprint Modo cinemático De cocina Ah Esto era lo que Que te cambiaba Esto lo puse El otro día Que quedaba más chulo Ajustes gráficos Ajustes de audio De control De mando No Pues el tema De las luces No viene ni por defecto Ni en ningún sitio Que me cachis Confirmar Continuar La verdad es que Si que es un detalle Pues tenías que estar Desata Cuando estabas cocinando Y últimamente Es que pasaba Muy a menudo Estas últimas Estas últimas dos semanas Madre mía Que tortura Con el tema Del bloqueo Bueno Pues más o menos Y el suelo A ver que queda por aquí Vale Quedan las tardas Unas velas Una velita Que va aquí En el medio Misbar Se ha suscrito Muchas gracias Misbar Un mesecito más Antigüedad De cuatro meses Siempre me toca Forzar el cierre Cuando estás Con el tema De la cocina Bueno Pues mira Con el botón ese ya La verdad es que Se agradece Que lo hayan puesto Que es un pequeño detalle Que a lo mejor No era muy importante Pero oye Todo lo que sea Acomodidad Se agradece Sigue oyéndose Los árboles de flow Desde otras Parcelas Si se siguen oyendo Han hecho Lo de Lo de quitarles El montoncito De tierra Pero si que Se siguen oyendo Por ejemplo Aquí no se oyen Porque los he colocado En las esquinas Pero aquí no hay Y si que se oye Porque están En la parcela De atrás Eso de momento No lo han cambiado Han cambiado Lo de las Montañitas de arena Que ya no salen Que eso es la verdad Que queda bastante Más bonito Bueno Tocará tener Un poquito más De paciencia Hasta la próxima Actualización Un mesecito Escuchando ahí Los árboles Yo me los he llevado Todos a las esquinas Porque es que Es horrible El sonido Y cuanto más Tengamos Más ruido Va a haber El sonido Que a veces Se buguea Podrían sacar El reseteo De los mojins Mágicos Ya puestos ¿Cómo? ¿El reseteo De los mojins Mágicos? No me entero No sé A qué te refieres A ida Porque los demás Una persona sola Puede matarlos Pero los mojins Hasta con tres Es complicado Buah Es que eso de que Se curen Cada vez que se suben A un árbol No No tiene Mucha lógica Porque para una persona sola Como tú dices Es imposible Ya siendo dos personas Te cuesta un montón Pues imagínate una Yo cuando vamos dos Si uno va con Ralentizadoras Y el otro va con Con mágicas Pues bueno Pero cuando Solo llevamos Mágicas No se puede Porque corre un montón Se sube al árbol Se cura Es un infierno Vale Que ha quedado por aquí Esto ya se puede sacar Ah mira Las macetas estas Que también las quería poner Estas macetas Por aquí Aún no he sacado La melena del logro Ah que no he sacado La melena Yo lo saqué Cuando pusieron Los mojins De hecho Esto lo podría poner Por aquí Cuando pusieron Los mojins A los 20 minutos Ya tenía Las tres melenas Yo Dije Madre mía Que suerte Que poco me ha durado El logro Eh Porque no me ha dejado Se me ha dicho que si No me deja No No me deja Puedo ponerlo Por aquí A lo mejor Uno por aquí A los 20 minutos Más o menos 30 minutos Ya tenía Las tres estas Y dije Joli Es que poco me ha durado El tema de los logres Pero vamos Que tuve suerte La verdad es que No me puedo quejar En eso Estaría bien Que no se curasen Al menos Ya ves Faltaría Por poner El suelo Que tengo pensado Y de momento Se sería Todo lo que tenía Planeado Para el Para el directo A ver A ver A ver A ver ¿Dónde está El suelo? A ver Creo que si A mi solo me falta El mugging Y he matado bastantes Y nada Bueno Con paciencia Terminar a Terminar a saliendo De hecho Yo creo que tengo Por aquí algunas A ver Melenas 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 ¿Dónde está la melena? Mira Tengo 5 con estrella Así que imagínate Salir salen Con bastante facilidad Lo único es Que toque Y seguramente Tenía más Pero como más de 5 No suelo tener Que las Las vendo Pues seguramente Me hayan salido más Pero las he vendido De aquí tengo 2 De aquí tengo 1 Pero De estos que cuando Nos íbamos a poner En los grupos de caza Cuando vayas a hacer Las misiones semanales Los lunes Los lunes por ejemplo Nosotros Nos conectamos todos En voz En el discord Y las hacemos juntos Pues el Los lunes A ver También algún día Por ahí esporádico Un martes O un jueves Por si alguien Se ha quedado rezagado Pues nos dices Oye Alguien Para hacer un grupo De 3 o 4 Para ir a por Mujins Y hacer la semana Que son 5 bichos Y Y la hacemos Pues más o menos Pues más o menos No está decidido Del todo Pero el mirador Más o menos Va a ser así Cuando ya esté bien colocado Bien pintado Los muebles Y demás El mirador Va a quedar así No es un mirador Para echar cohetes Pero bueno Tampoco está tan mal De hecho Aquí no sé si habrá espacio Para las sillas Porque si pongo las macetas Bueno Eso ya lo miraré Fuera del directo Bueno pues principalmente El huerto Lo que hemos hecho Los demás Está medio A medio hacer El camino Decorar esto de aquí El pabellón Que ni siquiera Tengo idea De cómo lo voy a hacer Y terminar el mirador Eso sería lo que Lo que hay que planear Para el próximo directo Pues nada chicos Lo dejamos aquí Me le haré Encender luces Y el próximo día más Pasarlo bien Chao chao Hasta luego